Veamos ahora la máquina CE-1000 Un accesorio muy útil para la serie C120 es la máquina de cortar rollos CE-1000 un instrumento simple y económico para cortar el foil a medida Su funcionamiento es muy simple El desperdicio de material y el tiempo de espera del estampado se reducen al mínimo El desperdicio de material y el tiempo de espera del estampado